Debo recurso, este corte es como bien emocionante chiquillo Así que ahora lo vamos a colocar, parece que no lo escucho hace como 31 años Recuerdo que había una fluidez, podíamos pasar de un ritmo a otro ritmo, cambiar de clima, cambiar de instrumentación fácilmente Y claro, y todo el día fluía, fluía y evolucionaba, eso era increíble Le llamo muchas veces una época de crisis porque se nos quiebra todo el mundo anterior que traíamos Tratamos de olvidar de todo lo que habíamos aprendido en ese momento O sea que había una escala de 7 notas, que los instrumentos se tocan de una determinada manera Que tenían que sonar de una determinada manera, que las agujas de los VU, de las salas de grabación No tenían por qué manejarse en ese rango, podrían quedarse pegados un buen rato a lo mejor, o desaparecerse Pero los hikas se sentían dueños, ellos mismos me contaban que lo que pasó ese día Fue que se sentían dueños de la quinta barcara y quienes están hablando de música, de las cuales Están tocando canciones, no saben lo que es improvisación Y se metieron en el escenario, no, se lo tomaron en el escenario Y ahí donde está la famosa frase del gato Escucharlo era como los Pink Floyd de Latinoamérica, era una cosa, era muy fuerte Verlo, escucharlo y sentirlo en ese tiempo, yo lo escuché más o menos yo creo que como unos 8 años seguidos, hasta el 78 Tocamos música de rambordia y qué Tocamos música de rambordia y vayan a hacer las chuchas y lo quieren también